Cambiando radicalmente de tema, tenemos en el estudio a Héctor Contreras. Héctor le ha dado seguimiento al tema de las notarías que se han ido entregando por parte del gobierno de Sonora. Siempre pasa, cada fin de sexenio pasa que se termina un sexenio y se da la repartición de notarías, pero este tema ha incluso escalado hasta llegar a nivel nacional, y es que en la conferencia del 18 de diciembre del 2018, en conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel aseguró que es una vergüenza que cada que termina un sexenio surge una nueva camada de notarios, y este martes también a pregunta de la periodista Reinaide, el presidente se volvió a pronunciar respecto a la práctica de la entrega de notarías al final de las administraciones estatales. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente al respecto. El que se acabe la corrupción en la entrega de notarías a funcionarios públicos, a los allegados, a autoridades, es realmente lamentable. Termina un gobierno y una camada nueva de notarios. Y quiénes son el que fue secretario de gobierno, el que fue director jurídico, el que no le tocó una candidatura, así, es una vergüenza. Qué bien que estás tratando, CETEP. Yo espero que el mismo colegio de notarios presente una iniciativa para evitar esa corrupción y nosotros respaldamos esa decisión, si se toma, porque es una vergüenza, ya basta de esa corrupción. Han hecho algo los propios notarios, pero no se termina esa práctica, todavía se sabe. Entonces, es muy buen planteamiento, vamos a hacerle llegar esto a los notarios, a ver si sale de ellos una propuesta. Yo creo que sí, porque además, desconviene para que ya no sigan proliferando tantas notarías. Hay ya lugares en donde existe saturación. Eso fue lo que dijo el presidente en 2018 con respecto al tema de la repartición de notarías, pero este martes se volvió a pronunciar al respecto, y es que a petición de la pregunta que realizó la periodista Reina Ida, el presidente dijo que la práctica de entrega de notarías al final de las administraciones estatales, pues todavía representaba un grave problema. Vamos a escuchar lo que dijo este martes al respecto. En el caso de los notarios, por ejemplo, dice, se perjudica a la gente. Bueno, está mal el procedimiento, puede estar mal el procedimiento. Yo siempre lo he cuestionado, siempre, porque yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y yo no permití que se entregara ninguna notaría. Tengo autoridad moral para decir esto y siempre he cuestionado de que termine un gobierno y dejan nuevas notarías, pero esto es en todo el país y de tiempo atrás, entonces está mal. Pero también el que haya más notarios puede también ayudar a que cobren menos por las escrituras. El problema es que hay una lista, presidente, hay una lista de aspirantes y de la noche a la mañana, en un mes, aparecen los aspirantes que la gobernadora quiere. Pero ahí debe de haber un colegio de notarios. Pero que lo mandata el gobierno del estado. En Sonora. Bueno, este… Son cómplices, pues. No. Bueno, allá sí, en Sonora sí, eso sí se lo puedo asegurar. Ya nadie se deja. Todo eso lo tiene que autorizar el colegio de notarios. Pues por eso ponen un notario afín, presidente. Pero a lo mejor los notarios de Sonora no lo saben. Sí lo saben y lo están cuestionando los que… Ah, bueno. La barra sonorense, pero los notarios no lo cuestionan, al contrario, solapan a la gobernadora. A ver, ¿cómo está? El colegio de notarios. ¿Los notarios lo aceptan? Sí, porque son parte de a la hora de… ¿Todos los notarios de Sonora? Hay un colegio de notarios, presidente, que la mayoría de esas notarías se han entregado de esta misma manera como hoy las está entregando. ¿Y ellos lo aceptan? Y lo han aceptado. Pero aunque se está violentando la ley o se está acomodando, porque como le digo en el caso de Pompa Corella, el día que sale en el boletín que tiene su categoría de aspirante notario, ese mismo día en el mismo boletín la gobernadora publica, crea una notaría, casualmente la 113, y se la da el 21 de junio, a él, pues díganme usted… Hay que ver si legalmente a nosotros nos corresponde, si es así como tú lo estás planteando… Así está en el boletín, boletín oficial del gobierno de Sonora. Sí, pero si nosotros tenemos algo que ver en esto, si nos corresponde actuar, lo vamos a hacer. ¿Se trataría de modificar la ley para que esto no siga ocurriendo, presidente? Sí, sí. Para que Durazo no llegue. Por ejemplo, la gobernadora llegó dándole una notaría a un panista, el primer… Sí, es una práctica generalizada, corrupta, que tiene que ver con el viejo régimen. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Reinaide Ramírez sobre el tema de notarías en Sonora, este tema de que se acaba un sexenio, se da la repartición de notarías y que, bueno, muchas veces llegan como premio de consolación para otros, para seguirle dando seguimiento a este tema, ya tenemos a Héctor Contreras en el estudio, él es el presidente de la barra sonorense de abogados, a notarías y ligado a lo que veíamos hace un momento de lo que declaró el presidente el martes pasado sobre la repartición de notarías en Sonora. Tenemos en el estudio a Héctor Contreras, él es el presidente de la barra sonorense de abogados y es que parece como que se vivieron de yabús en Sonora y en México. Final de sexenio comienza el remate de predios y la repartición de patentes de notario, es decir, parece como que esto ya lo viví, ¿no? Fíjense, algo que me llama mucho la atención es que ayer dije, bueno, voy a consultar mediante transparencia cuáles patentes de notario se han entregado por sexenios para hacer como que un ranking, ¿no? Un ranking de cuánto se entregó López Nogales, Eduardo Burs, Padres, etcétera. Pero me di cuenta que en el listado de transparencia de la Secretaría de Gobierno en cuanto a notarías está actualizado hasta 2019. Después me fui a consultar el boletín oficial del Estado y me doy cuenta que al menos se entregaron, en un mismo día se publicaron pues que se entregaron varias patentes de notarios y bueno, este tema viene de la mano con lo que Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorese de Abogados y que nos hace el favor de estar aquí para ponernos en contexto, pues ya tienes usted persiguiéndolo desde hace tiempo. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación. Sí, cómo no. Creo que las entrevistas que pasan del presidente son muy explícitas y en todo momento él asienta, afirma, señala que son actos de corrupción. Y efectivamente son actos de corrupción. Y para poner en contexto a la audiencia, yo les voy a leer un artículo muy breve de la ley del notariado que dice la función notarial es de orden público. En el Estado de Sonora su ejercicio corresponde al titular del Poder Ejecutivo, quien por delegación la encomendará a un profesional del derecho, en virtud de la patente de notario que para tal efecto otorga. ¿Esto qué quiere decir? Que la función notarial es una función pública, que está a cargo del Estado y está a cargo del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador en turno. Y que por razones que de alguna manera en algún momento no se podía prestar directamente este servicio por el gobernante, porque era mucho el cúmulo de trabajo, se estableció una forma a través de la patente. Y esa patente es la que el gobernador entrega a un particular, a un licenciado en derecho, previo a un proceso de evaluación, de certificación, de exámenes, para que él realice esa función. Pero esa función sigue siendo una función pública del Estado y por eso tiene que cuidarse a quién se le va a otorgar una patente. Se ha convertido en una práctica perniciosa que al concluir los sexenios, cuando ya va a ir, cuando ya les falta un mes, un mes y medio, sueltan a regalar notarías, a entregar notarías a amigos, ex colaboradores, ex funcionarios, premios de consolación, como si fuera una actividad menor, como si fuera una actividad privada y como si el titular del Ejecutivo fuera el dueño de las patentes para entregarlas de manera discrecional. Y eso está pasando y ha venido pasando en Sonora en los últimos dos sexenios. En el sexenio anterior y en este sexenio es cuando se han entregado más patentes de notario. Por eso no es casualidad que la actividad notarial venga en descenso, venga en caída libre. En este año se han entregado más de 30 notarías. En este sexenio, perdón. En este sexenio. En este sexenio más de 30 notarías. 30 notarías. ¿Con cuántas cerró el sexenio de Guillermo Párez? Exactamente los números, no los tengo, pero son alrededor de 26, 27 notarías. Aquí lo grave es esto. Lo grave es que los procesos para designar a un notario, para entregarle la patente, son procesos oscuros, son procesos que adolecen de toda transparencia, que no cumplen con los principios de legalidad y máxima publicidad. Porque el ciudadano se entera del nombramiento de un notario cuando el notario pone su anuncio en el edificio, en la oficina donde debe estar, y es cuando el ciudadano sabe que fulano de tal es notario. Oye, ¿y el colegio de abogados dónde entra en este juego? El colegio de notarios. De notarios, perdón. Actúan en lo oscurito y son los enemigos, el propio colegio de notarios son los enemigos de los notarios aspirantes que tienen 20, 15, 10 años esperando concursar una notaría. Pero como no tienen la venia, como no tienen padrino, como no tienen quien los apoye, no pueden escalar. Debo decirte que antes de estas cinco notarías que se han entregado, hay cuando menos 50 notarios aspirantes que tienen años, años esperando una posibilidad, pero no tienen la venia de la gobernadora. Héctor, ¿son notarías de nueva creación, son patentes de notario de nueva creación o están dándoles oficinas que ya estaban? Mira, algunas notarías son, las de Hermosillo, por ejemplo, son patentes de nueva creación. Las que se están dando en Hermosillo, todas son de nueva creación. Las que se están dando en Peñasco, algunas son notarías que ya estaban y que murió el notario, pero la mayoría son notarías de nueva creación. Y algunas que son notarías que eran del notario el padre y ahora se las entregaron al hijo. ¿Es legal ese proceso? Eso es totalmente ilegal, es decir, no quiere decir que un hijo de un notario no tenga derecho a hacerlo. Claro que tiene derecho a hacerlo, nada más que debe de concursarla en igualdad de condiciones de cualquier aspirante que desee tenerlo y que quien sea mejor evaluado, quien realmente reúna todo el perfil, todas las características que la ley exige, se la entreguen. Eso no es ningún problema. El detalle es que se plantean, se concursan de tal manera que no se presente nadie a concursarla. Y cuando alguien se atreve, lo intimidan. Le mandan mensajes. ¿Para qué? Para que desista. ¿Cómo qué tipo de mensajes? Pues simplemente decirle, mira, no la vas a pasar, te vamos a reprobar, vas a perder el dinero, no tiene caso. La gobernadora quiere que, por favor, entregársela a fulano de tal. Mira, le voy a decir algo muy puntual. En el concurso de la notaría, 113 a cargo del licenciado Miguel Pompa Corella, hubo otro aspirante a notario con más de 10 años de experiencia que presentó su solicitud. Y no lo logró. ¿Y sabes qué pasó? Que nunca le notificaron cuándo iba a hacer el examen, en dónde y quiénes serían los sinudales. ¿Quién era este aspirante? ¿Puede decir? Esta persona me ha pedido que conserven anonimáticos, pero esto se va a saber. Esto se va a saber porque se va a iniciar un procedimiento legal. Pero fíjate cómo una notaría, desde que se va a crear, ya tiene de antemano quién va a ser el titular. Lo que quiere decir que los procedimientos son viciados. Los sinudales están puestos a modo para que no haya ningún problema. La dirección de notarías... Lo hacen como un protocolo, nada más. Absolutamente. La dirección de notarías depende del Ejecutivo, depende del Secretario de Gobierno. Él únicamente acata órdenes. Entonces, el problema es que hay una ausencia de transparencia, hay una ausencia de pulcritud en la designación de notarios, que esto ha venido a generar un gravísimo problema. Hay malas prácticas notariales, hay conductas indebidas que son típicas de delitos penales. Y les comento esto. Se ha publicitado a lo que se le ha denominado como el cartel inmobiliario. Miren, en este cartel inmobiliario, ¿qué han hecho? Han hecho escrituras falsas, han suplantado identidad, han dejado a personas sin patrimonio, han hecho una serie de trámites en donde sin que el dueño del inmueble se dé cuenta, deja de serlo. Y en esto están involucrados notarios, están involucrados autoridades, servidores públicos del primer nivel de ICREZON. Hay una denuncia abierta. Nada más que la Fiscalía, porque los involucrados del primer nivel de este gobierno están como imputados, pues no le ha dado debido curso a esta investigación. Pero esto es gravísimo. Esto que está sucediendo, nunca antes se había visto y yo retomo esto, es un servicio público, es un servicio del Estado, no es un servicio de particulares. Entonces, hay una ausencia de fiscalización, de regulación por parte de las autoridades a la actividad notarial. Por esa razón, por ese motivo, yo he venido planteando la necesidad de que el Estado retome la función notarial y lo haga a través del Instituto Notarial de la Fe Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a reasumir una función que constitucional y legalmente le corresponde para brindarlo con mayor certeza, con mayor transparencia y sin menores riesgos. ¿Se puede esto? ¡Claro que se puede! Porque la ley, porque la ley, en principio, esta atribución se la da al gobernador y el gobernador tiene facultades para designar, revocar, renovar, remover, cancelar patentes. Esto no sería ningún problema. ¿Tiene beneficios? ¡Claros! ¡Claro! ¿Por qué? Porque si es un servicio público, tiene que estar sus costos, sus derechos, tienen que estar establecidos y tienen que respetarse y tienen que aplicarse, cosa que no sucede en la actualidad. Con el Instituto Notarial de la Fe Pública se evitaría la simulación de actos jurídicos. Ahorita hay muchísimos trámites en juzgados por malas prácticas notariales. Dame un segundo, Héctor. Interrumpimos la señal de Megacable. Nos quedamos contigo. Estamos hablando con Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, quien está hablando sobre el tema de la repartición de notarías en Sonora y sobre el cártel inmobiliario que puede haber detrás de todo esto. Muchas gracias. Estamos de regreso, Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados. Y esta denuncia en torno a qué está pasando en Sonora en el tema de las notarías, Héctor. No quiero omitir que dentro del gremio de notarios, yo conozco notarios muy honorables. Yo conozco a don Gilberto Gutiérrez. Yo conozco a don Eduardo Estrella, a Cedo de Nobregón. Conozco a muchos notarios que están ausentes de estas malas prácticas. Lamentablemente son los menos. Quienes están involucrados en prácticas incorrectas son notarios que están plenamente identificados y que inclusive ahorita tienen carpetas abiertas por fraudes. Pero sin embargo, como también están involucrados servidores públicos del primer nivel de esta administración y ex servidores públicos, no se le ha dado debido seguimiento a esta carpeta. Entonces, haciendo este paréntesis, yo estoy planteando que el servicio público de la fe sea retomada por el Estado. ¿Para qué? Para evitar estas malas prácticas. Para que el ciudadano acuda a una instancia confiable y reciba un servicio correcto, y reciba un servicio correcto, pulcro. Pero además, para que el costo de este servicio sea exactamente el que se genere por el servicio que se está recibiendo, que no se cobre lo que se quiera, que no se cobre lo que se pacta. ¿Por qué? Porque no debemos perder de vista que es un servicio público, no es un servicio privado. Esto no es ir con un abogado en donde el abogado se pone de acuerdo con el cliente y pactan honorarios. Aquí es una situación muy diferente. Sin embargo, no se está haciendo. Con esto vamos a evitar simulación de actos jurídicos. Con esto vamos a evitar que se hagan actividades con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Con esto vamos a evitar que haya evasión fiscal. Aquí vamos a evitar que se establezcan precios de propiedades no correspondientes a la realidad. Y este compañerismo que hay en torno a la creación de empresas de fantasma, por ejemplo, que si uno checa en el registro público de comercio una empresa que a lo mejor te está haciendo ruido al momento que haces una investigación periodística, te das cuenta que comparte dueños y que son al menos cuatro o cinco empresas que fueron dadas de alta en una misma notaría con los mismos socios y que son empresas totalmente fantasmas, incluso a veces ya está boletinadas por el SAT y te das cuenta que siempre hay ciertos notarios. Dices, ¿cómo puede ser posible que, obvio, es su trabajo dar de alta, pero que se presten a esto? Bueno, esto que tú comentas, es decir, la que es totalmente verídico, deriva de una circunstancia. La actividad notarial no siempre ha estado en esta situación de bache, en esta situación oscura. La actividad notarial ha tenido una época de mucho brillo, de donde llegaban los más preparados, los más capacitados, pero ¿sabes qué? Llegaban los que gozaban de mayor prestigio social. Yo recuerdo al maestro Tapia Quijada, a don César, un otario pulcro, a su hermana Tulita, al licenciado Magaña Robledo, al licenciado Montesioca. Es decir, eran personas que tú te acercabas y te daban una cátedra y te explicaban y te decían los alcances de ese acto y nunca hubo ningún problema porque eran personas serias, responsables. Ahorita les están dando las notarías, literalmente, a chamacos. Y yo no tengo nada en contra de la juventud. Lo que pasa es que no le estás entregando una actividad privada, le estás entregando un servicio público que originalmente le corresponde al Estado y el Estado no supervisa, el Estado no fiscaliza. La dirección de notarías es un cero a la izquierda. La dirección de notarías funciona únicamente para integrar los expedientes de los notarios que se van a designar por órdenes de la gobernadora. Oye, Héctor, ahorita que comentas esto, en los incertes que escuchamos, el presidente mencionaba que si la federación o el Ejecutivo Federal, los poderes federales, tenían alguna acreditación, injerencia para poder actuar, pues lo iban a hacer. ¿Se puede o es un caso meramente estatal? Mira, la fe notarial, la actividad de la fe pública que corresponde a las entidades federativas a través del Ejecutivo. No tiene la federación injerencia en este tema. Se tendría que hacer toda una reforma de carácter constitucional, de carácter legal, para que la federación pudiera tener injerencia. Pero no tiene, lamentablemente, no tiene injerencia. No tiene injerencia y no pudieran hacer nada. Pero aquí lo que se trata es que se aplique la ley. Aquí no estamos pidiendo, no andamos haciendo cacería de brujas. Lo que queremos es que se retome, que se dignifique una actividad que en principio le corresponde al Estado. Entonces, esto se tiene que hacer y estas patentes, yo lo sostengo, lo afirmo y lo puedo acreditar en cualquier parte. La totalidad de las notarías que se están dando en este momento, cuando menos las últimas cinco, adolecen de vicios. El procedimiento está viciado y están mal otorgadas. Pero tienen la venia, tienen el respaldo de la gobernadora. Por eso, yo vengo planteando y vengo insistiendo que si el gobernador electo quiere innovar, que si el gobernador electo, como lo ha dicho en su campaña, quiere terminar con la corrupción, necesariamente tendría que considerar dentro de su programa de trabajo la modificación inmediata de la ley del notariado y analizar con toda seriedad la creación del Instituto Notarial de la Fe Pública. Con esto, no solo acabaríamos con este problema, acabaríamos con esa marcada dilación que hay en el trámite de una escritura que ahorita te genera en un plazo de cuatro meses. Cuando esto lo pudiéramos hacer en quince días, enlazando la actividad notarial del Instituto Conicrezón. ¿Para qué? Para darle certeza a los actos y estar acabando con estas prácticas de lo que se denominó como el cartel inmobiliario. Tenemos en la línea José Julio Rascón, presidente del Colegio de Notarios. Buenos días, José Julio. Buenos días. Te escuchamos un poco cortado. No sé si parece que vas en tu vehículo o algo así, ¿no? Afirmativo, vengo a esta recera. Yo te pido a la profesión que si me desconecto, que por favor me vuelvan a contactar. Un gusto saludarte y un gusto saludar al auditorio. Quisiera yo precisar algunas informaciones que ha dado el licenciado Contreras y que se han venido manejando en los últimos días. Pero, ¿tú me dices cuándo tengo la oportunidad? Sí, claro que sí. Adelante, José Julio. Muchas gracias, Priscila. Mira, como bien lo dijo el licenciado Contreras, la fe pública descansa en el titular del Ejecutivo. El titular del Ejecutivo tiene la necesidad de garantizarle a la sociedad el servicio de la fe pública. Las notarías no se entregan a disposición del Ejecutivo en turno, sino obedece a lo que marca la ley del notariado, que es en base a las necesidades poblacionales. Yo te puedo decir que en esta administración lo que se ha cubierto son las necesidades poblacionales. ¿Sí? Hay solamente dos notarías de nueva creación y las demás son vacantes que se presentaron lamentablemente por muerte de algún compañero o por renuncia. Esas renuncias y esas muertes provocan que al declararse vacante la notaría, contrario a lo que afirma el licenciado Contreras, se publican en el boletín oficial la convocatoria para que comparezcan quien tiene derecho, quien tiene, ha cumplido con los requisitos para participar en el examen de oposición. El año pasado hubo dos compañeros que participaron en el examen, salió triunfadora una de ellas, incluso el notario que no fue triunfador reconoció que estaba mejor preparada la compañera. Las demás notarías que se han entregado, repito, corresponden a renuncias o a muertes del titular, en donde en un examen se analizan los estudios y las capacidades jurídicas que tienen los sustentantes. Un. Un. Es muy importante para mí y para el colegio que yo represento aclarar que la gente conoce de las convocatorias abiertas. creo que fue muy atinado el comentario tanto del presidente de la república como en el sentido de que corresponde a la federación y que corresponde al estado. En el estado de Sonora se han cumplido con los requisitos de la ley del notariado. Es una ley como todas las leyes que la expide el congreso del estado. Entonces se ha dado cumplimiento cabal a la ley y se ha dado cumplimiento cabal en cada uno de los exámenes. Héctor, ¿qué opinas al respecto de lo que está mencionando José Julio Rascón, presidente del colegio de notarios? Con el respeto que se merece el licenciado Rascón son una serie de imprecisiones. Le voy a hacer dos preguntas para ver si me las puede contestar. ¿Es usted notario, licenciado? Afirmativo. ¿De qué notaría, licenciado? Soy titular de la notaría pública número 57 de Guatabán. ¿Quién era el titular de la notaría antes que usted de esa notaría? Mi padre, Ernesto Rascón Quicada, durante 37 años, de los cuales los últimos 14 fui yo su suplente. ¿Y quién concursó con usted esa notaría, licenciado? Nadie, no se presentó nadie en una convocatoria abierta. Entonces, entonces, está muy claro, ¿no? Está muy claro, está muy claro que las 25 notarías que se cambiaron del titular quien era el progenitor a entregárselas a sus hijos fue un procedimiento simulado, licenciado. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen todos los notarios aspirantes porque a nadie se le permite inscribirse para concursar una notaría en donde el titular es el padre y quien va a intervenir es el hijo. Las notarías aquí... No, licenciado, por favor, digamos la realidad, licenciado, hombre, ¿cómo es posible que 25 notarías no se haya presentado en ninguna un solo aspirante distinto al hijo del notario y yo no tengo ningún inconveniente y tienes todo el derecho a ser notario? Claro que sí, pero en las mismas condiciones, en un procedimiento de igualdad en donde concurses con otra persona que lo aspire y en esos procedimientos se realizaron las situaciones mediáticas para que nadie las concursara. Licenciado, tengo muchos años trabajando en esto y conozco por razones elementales mucho más que tú de esto y no me vas a decir que los exámenes que se les aplican a los notarios no son exámenes ad hoc, son exámenes que se preparan, que se elaboran y los sinodales son proporcionados para que no haya ningún problema, licenciado. Ese es su punto de vista y no es la realidad no es esa. Ese es el punto de vista de la realidad. No puedo cambiar tu punto de vista porque tú obedeces a ciertos intereses. Yo lo único que te puedo decir es que en tonora se cumple lo que marca la ley. Licenciado, ¿por qué usted no ha intervenido como presidente del colegio de notarios en todos los actos delictivos que han venido participando algunos colegas de usted y que ha motivado que haya varias carpetas abiertas? ¿Por qué ustedes no han sometido al procedimiento de honor o justicia a los notarios? ¿Por qué ustedes no coadyuvan con la autoridad para que esas malas prácticas se terminen? ¿Sabe por qué? Porque todos los notarios que han llegado han llegado en las mismas condiciones en que llegó usted y para que no esté usted en desventaja venga ese hermosillo y aquí lo podemos debatir ampliamente y podemos ver notaría por notaría incluyéndolo usted. José Julio Ramírez Presidente del colegio de notarios ¿Cuál es su postura al respecto de lo que está comentando Héctor Contreras Presidente de la barra sonorense de abogados? Yo sobre el particular debo decirle que en la presidencia que yo encabezo y en las anteriores se conocen todas las carpetas de investigación ha habido un acercamiento con la fiscalía conocemos de primera mano las intervenciones de las que pudiera resultar una probable responsabilidad de algún notario sabemos que se les da seguimiento hemos coayuvado y no nomás eso hemos solicitado al ejecutivo que intervenga y que empiece el proceso administrativo sancionador cosa que ha hecho el que no los hagamos públicos y que no litiguemos en redes cosas que debemos litigar en los tribunales es otra cosa eso es desconocimiento del licenciado Contreras no hay una sola sanción no hay una sola sanción no hay ninguna sanción aplicada a algún notario y aquí es público y notorio de las carpetas claro que no hay ninguna sanción en esta administración no se ha sancionado a nadie se equivoca ha habido revocaciones de patentes no puedo mencionar los nombres pero puedes por medio de la información del instituto de transparencia de la información puedes obtenerla no puedo mencionar los nombres licenciado la actividad notarial es una actividad pública es una actividad pública licenciado es un servicio público no tiene por qué manejarse con secrecía cuando a un notario se le revoca la patente si es un servicio público no es un servicio privado hay demuestras un amplio desconocimiento nosotros tenemos que cumplir con una ley federal de protección de datos personales donde no podemos proporcionar los nombres de nuestros clientes de nuestros clientes no de la revocación de una patente licenciado por favor repito la provocación de la patente es un acto de autoridad que le corresponderá a la autoridad de informarse yo no tengo por qué informarse pero usted preside usted preside el colegio usted pregúnte de las sanciones que se han aplicado a abogados y yo se lo voy a decir no esa yo creo que es tu obligación igual que la de usted pero pero no darla a conocer al público porque no no eres tribunal ni 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 una resolución definitiva la que ahí se dicte nosotros en la comisión de honor y justicia tenemos participación y tenemos el conocimiento el comportamiento de los compañeros licio rascón que opina usted del cartel inmobiliario que está en manos ya de la autoridad investigadora en donde están involucrados varios colegas de usted creo que se hizo muy bien en que se investigue que se interponga la carpeta de investigación te recuerdo que somos aproximadamente en sonora 110 notarios y no sé cuántos mencione lo que tú has llamado o lo que se ha llamado los medios como cartel pero puedo decirte que somos los más los 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 notarios que servimos a la ciudadanía yo hice yo hice un paréntesis y dije que reconozco y tengo amigos notarios muy honorables es una es una actividad que yo respeto es una es una actividad imprescindible en un estado de derecho pero también lo he dicho lo sostengo y lo pruebo que es una actividad que viene en caída libre por ausencia de rigor en las en la expedición de las patentes señor licenciado esa es tu apreciación Héctor y la respeto no es así para la sociedad florente servimos como no tienes una idea es mucha más la gente que sale contenta de una notaría porque le damos certeza y legalidad que lo que puedas tú estar mencionando y respecto del cártel o cualquier otra situación quiero decirte que como abogados tenemos la obligación de denunciarlo y de vigilar el exacto cumplimiento de la ley para que se llegue a una sanción ya para terminar conclusiones José Julio Rascón presidente del colegio de notarios lo tenemos en la línea y también tenemos en el estudio Héctor Contreras presidente de la barra sonorense de abogados sobre el tema de notarías en Sonora José Julio algo que quisieras agregar ya para concluir agradecerte Priscila el espacio creo que es muy importante que se oigan las dos versiones lo único que puedo decir es que el notariado en Sonora es un notariado fuerte es un notariado preparado que contribuye a la sociedad y al gobierno en la recaudación de impuestos en la prevención del lavado de dinero y que estamos trabajando completamente para estar a la par de los cambios en el gobierno que se vengan y que beneficien a la sociedad muchas gracias José Julio por tomar en cuenta la entrevista y agradecemos tu participación hoy y esta mañana en Proyecto Puente gracias a ti Priscila buenos días Héctor Contreras algo que te gustaría agregar ya para concluir en principio quiero felicitar al licenciado al licenciado Rascón a quien no conozco porque en un año que el tema ha estado en las redes que ha estado en los medios que ha estado en noticia es la primera vez que sale a dar la cara por el gremio y eso para mí en este momento es meritorio porque siempre estuvo ocultándose nunca dio la cara para explicar qué es lo que estaba pasando yo no llevo una campaña per se en contra del notariado yo estoy poniendo en 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 la discusión la actividad notarial en la forma en que se viene realizando y que es un servicio público y que la ausencia de vigilancia de fiscalización por la dirección de notarías ha permitido un sinnúmero de prácticas ilegales delictivas abusivas eso es lo que yo estoy planteando es lo que estoy diciendo a lo mejor el licenciado este rascón es un voy a decirlo puede trabajar muy correctamente pero él acaba de decir son más de 115 notarios por favor no puede ser que a 115 notarios no haya uno al que le hayan aplicado una sanción yo he presentado denuncias penales yo he presentado quejas ante la dirección de notarías y han sido mediante amparos que ha obtenido de la justicia federal como se ha logrado avanzar en las investigaciones es un es un gremio muy cerrado ¿por qué? porque los procedimientos la manera de obtener la patente en su mayoría es igual y es evidente que no se van a convertir en críticos del estado por eso tenemos que impulsar el instituto catastral de la fe pública los honorenses tenemos derecho tenemos derecho a que nos cobren lo correcto y a que nos presten un servicio público de calidad ahí está pues le vamos a seguir dando seguimiento al tema esto fue proyecto puente rompimos protocolo para darle voz tanto a José Julio Rascón presidente del colegio de notarios como a Héctor Contreras presidente de la barra sonorense de abogados y muchas gracias por estar al pendiente de proyecto puente toda la información se queda en proyectopuente.com.mx es momento de despedirnos Ángel así es Priscila Héctor muchas gracias muchas gracias a todas y a todos por haber estado pendientes de esta transmisión una transmisión más y como lo dijo Priscila rompimos protocolos obviamente el tema se prestaba y pues nos despedimos de todas las plataformas muchas gracias estén pendientes el día de mañana hasta pronto gracias por acompañarnos